En la avenida Libertad, principal arteria de Abreos, municipio merecedor de la sede en Cienfuegos por el Día de la Rebeldía Nacional, una representación del pueblo honró la gesta del Moncada a siete décadas de conmemorarse el suceso. La primera secretaria del partido de ese territorio, Yadira Pérez Negrín, exhortó a trabajar más en la producción de alimentos, a diversificar las siembras en polos agrícolas y a continuar el mejoramiento paulatino de obras sociales. Escuelas, consultorios médicos, bodegas, parques infantiles, reposición de alumbrado público, cambio de la matriz energética y especial atención a los discapacitados y madres con tres hijos o más. Con el reconocimiento de las máximas autoridades de la provincia, se ratificó a la vez el liderazgo de varios sectores. Con la presencia del doctor en Ciencias Walter Baluja García, ministro de la Educación Superior, fueron agasajados los deportistas que representaron a la Perla del Sur en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. La jornada en la que también participó Alexis Díaz Ortiz, héroe del trabajo de la República de Cuba, devino tributo a la epopeya histórica. Desde entonces, la fecha marca pautas en las transformaciones que en los órdenes económico y social contribuyan al bienestar ciudadano, con la convicción de honrar a los participantes del suceso y quienes ofrendaron sus vidas aquel 26 de julio de 1953. Mayelin del Sol, Notic Sur.